La verdad los chicos están a full, digamos, porque como todos los años siempre el tiempo aprieta para poder terminar los trabajos prácticos. Los chicos, sobre todo los más grandes, que tienen los proyectos un poquito más grandes, el sexto año, quinto y sexto año, siempre arrancan con las planificaciones, con la parte de hacer dibujos y después en junio, julio, arrancan con la parte práctica del armado y eso aprieta a veces con los tiempos. Esto es algo que se va desarrollando durante todo el año. Exactamente. Con una nueva idea que tenemos ahora que arranquen desde quinto año a hacer los proyectos y planificación y en sexto arrancar desde el primer día del año con los proyectos ya materiales, ¿cierto? Año a año nos sorprenden. ¿Qué cosas innovadoras se van a estar mostrando en la Expotec en esta edición? Bien. Hay dos tipos de dosificadoras que son para envasar productos y una de las que nos pareció bastante importante es el proyecto que tenemos con el colegio, ¿sí? Donde van a envasar los productos que los chicos realizan en el colegio y acá le han hecho los chicos de sexto la máquina para esos productos. Esto sería lo que se va a estar mostrando. Además, ustedes año a año también renuevan la propuesta de lo que es la revista, ¿no? Exactamente, sí. El tema es sorpresa, así que ya tendrían que acercarse para ver bien, pero tener un quinto año en la parte humanística, ¿sí? Tiene... está realizando la revista como todos los años. Bien. La muestra se va a realizar aquí en el establecimiento. Exactamente. ¿Desde qué horario el viernes? El acto de inicio va a ser a las nueve de la mañana y va a continuar después el poder realizar la visita, el recorrido, hasta las doce del mediodía. Y por la tarde van a trabajar desde las dieciocho horas hasta las veintiuno, donde también van a realizar coreografías en educación física y en la parte de música también va a haber una coreografía. Es algo integrado con todos los profesores, con las distintas disciplinas. Exactamente. La idea es que primero participen todos los de taller, principalmente, y después los otros docentes que tengan la posibilidad de demostrar sus actividades de alguna forma. Es una buena oportunidad para que todos los papás de los alumnos de este establecimiento se acerquen y vean el trabajo anual de sus hijos, ¿no? Sí, exactamente. La invitación está para todos, todos los padres sobre todo, y también para la sociedad en general, ¿no es cierto? Aquellos que no conozcan la escuela técnica podrían acercarse y ver, inclusive, toda la maquinaria nueva que tenemos. Gracias a los planes de mejora que nos están ofreciendo el INET, tenemos máquinas bastante costosas, muy importantes, en donde hoy la tecnología, como avanza, nosotros estamos paralelos prácticamente junto con ella. Y en realidad están usando las mismas máquinas que tenemos nosotros casi todas las empresas de San Carlinas. El sábado 17 de noviembre, el escritor Juan Sastoray, ¿cuál es el que pasa de imaginar, de soñar, de creer, de sufrir? Está todo ahí, está a disposición, hay que servirse, hay como un banquete. Nos visitan el quinto encuentro del libro y la cultura. Vení a escuchar su charla y a dialogar con él sobre el mundo de los libros, los escritores, la lectura, el fútbol. La historieta, imperdible, ¿de dónde vienen las historias? Sábado 17 de noviembre, 20 horas, Cultura y Se Encuentro, Municipalidad de San Carlos Centro. Sábado 17 de noviembre, 20 horas, Cultura y Se Encuentro,